Las doctrinas del pastor Alejandro Bullón huelen mal, pero los adventistas, acostumbrados a ese mal olor, insisten en que nosotros debemos oler las flatulencias del pastor Alejandro Bullón. Pero nosotros insistimos que tenemos el derecho de no oler esas flatulencias, esos pedos, esas doctrinas fundamentalistas, extremistas, dañinas y radicales del pastor Bullón, causan en aquellos seres que la huelen un desagradable olor. Mis amigos, las doctrinas de las iglesias adventistas apestan, huelen mal, ya no la queremos más. Alejandro Bullón, aleja tu trasero de nosotros.